original dominicano, patazo de Alberto Delevado que está buscando atrás el patrullero, es que no sigue atrás, se metió en la pista, ante seguridad, ahhh... perdí la conexión con ella, tan lejos que ya no la veo, con... y alberto una por cero están ganando los siguientes esa pelota pasó duro por el edfield como tu cerveza presidente el sabor original dominicano júnior matríguez bueno ese no es el batazo preferido el potro pero en qué momento conecta su primero del año su número 7 de por vida en la liga dominicana y bueno está el horror contra un veterano como maya que ahora ha permitido 21 en su primera